¿Qué es el grupo aeronaval del Caribe? El grupo aeronaval del Caribe es uno de los tres grupos que conforma la aviación naval. Tenemos el grupo aeronaval del Pacífico, el grupo de apoyo fluvial y el grupo aeronaval del Caribe que se encuentra ubicado en Barranquilla desde el año 2010. Esta es una unidad operativa de la Fuerza Naval del Caribe. Cumplimos misiones a lo largo y ancho de toda la costa Caribe, el archipiélago de San Andrés y Providencia. Y adicional, tenemos la misión de hacer el mantenimiento general de los equipos que están asignados. Puntualmente los equipos CN-235, los helicópteros BEL-412, BEL-212 y el helicóptero BK-117. Esta unidad tiene en Cartagena una estación, que es la estación aeronaval de Cartagena, que maneja los helicópteros FENEG. Estos son los helicópteros que cumplen misiones embarcadas a bordo de las fragatas misileras y operan en ese binomio buque-helicóptero a lo largo de todo el Caribe colombiano. Con los patrulleros hacemos misiones de exploración marítima, todo lo que es la protección de la vida en el mar. Con su capacidad operativa son misiones más extendidas, vuelos de hasta 9 horas y cubrimos todo el Caribe, el área de San Andrés y Providencia. Y con los helicópteros, en este momento los BEL-412 cumplen misiones embarcadas a bordo de las OPB, que son las unidades de la armada que construimos en Cotecmar. Y con los helicópteros BEL-212 y BK-117 operamos en lo que es la parte costera, en mantenimiento de la vida en el mar y operaciones de cobertura, de patrullaje y sobre todo encaminado a proteger la vida en el mar. Aparte de lo que es búsqueda y rescate, que quedó demostrada la proeficiencia de la aviación naval y de la armada con el rescate de su oficial peruano, sobre todo una maniobra altamente complicada y un desarrollo espectacular de lo que fue toda la planeación, desarrollo. Son misiones de búsqueda y rescate. Adicional, hacemos un control de todo lo que es contaminación al medio marítimo, todo lo que es protección en el área del Golfo de Morrosquillo, la Bahía de Cartagena, el área sur con la parte de turbo. Hacemos misiones de interdicción a estas lanchas tipo GoFast que delinquen desde algunos sectores del Caribe donde hemos interceptado muchas lanchas en este año con resultados que usted los puede comprobar en la droga que ha incautado la armada. Pero también la misión más importante, creo yo, es esa protección que se le da a todas las actividades marítimas que se desarrollan en el Caribe, puntualmente a la pesca, a los muelles, a los puertos, a la parte fluvial. Todo eso es el día a día que marcan las operaciones de la aviación naval. En el grupo aeronaval del Caribe, dentro del proceso de crecimiento de la armada, tenemos que llegar a la operación con helicópteros pesados. Hay un proyecto que es el proyecto PES, que nos va a llevar a que operemos y nos enfoquemos en operaciones con helicópteros de un tonelaje mayor. Obviamente se podrá brindar al país una mayor cobertura con equipos de una capacidad mayor donde podremos desarrollar operaciones tanto de protección al medio y a la comunidad como operaciones ya militares de mucha más profundidad. Lo que diferencia la operación marítima que desarrollamos es básicamente que siendo parte de una unidad de superficie se puede hacer una cobertura en cualquier parte del territorio marítimo. Esto quiere decir que usted, en un buque que esté a 180 millas de la costa, usted puede hacer operaciones con un margen de 150 millas alrededor de él, en operaciones de interdicción marítima, en operaciones de búsqueda y rescate. Sobre todo, mantener la soberanía de nuestro país en el mar, en esas áreas tan alejadas y en lo extenso que es todo el mar territorio colombiano. Gracias. 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 Gracias.